Me corté el pelo ayer, mira, es que estaba muy largo en parte de delante y me dio ganas de cortarlo. Y me gusta como queda. Hay que cortear acá abajo y un pedacito que tú cortas del pelo rizado se pone muy corto para el volumen del coche, del radio, porque así no puedo subir la música. Y me voy con mi blanquito, que él se va a pescar, y yo me voy a caminar por ahí, por Campello, por el pueblo que más amo de toda España, que es Campello. Es el que más amo de España. Yo puedo decir que el más me gusta porque me gustan muchos lugares de España, pero el que más sentimiento tengo es Tompe. Bueno, así que, a ver si comemos pescado hoy en la noche. Baby, ¿qué dices? ¿Vamos a comer pescado hoy? Parece que no. No entiendo este hombre. Va a pescar y ya tiene su pronóstico que no hay peces en este mar. Mira, mira, escucha, que no hay peces en este mar, pero ¿qué quieres hacer tú entonces? Lo pecaron y a todo. Pero, baby, ¿entonces por qué vas a pescar? Por divertirme. Por divertirme. A veces es así, no se divierte. ¿Se va a pescar por divertir? Y yo tenía, otra vez, cinco días dentro de la casa sin salir. Bueno, culpa de mí. Pablo, Pablo, es culpa de Pablo que no me deja salir. Ni a la esquina. No, mentira. Es que los días pasan tan rápido y ni me di cuenta. Baby, la cartera es casi. Todos los viernes hay un accidente, según Pablo. Creo que sí, tú me dirás otro. Sí, sí, cada viernes, cada viernes. Siempre cuando vamos y hay algo. Ahí tienen tanta prisa. Pero sí, tenemos más de media hora ya en fila. Si no, y huele caucho quemado. Sabemos también que no. Pasó ambulancia, pasó policía, pasó... Una hostia terrible. Pero huele, huele bastante mal. Huele, huele. Aceite, aceite quemado. Así. Y Pablo ya tiene nervio porque los pescados se van a dormir. No, no, no. Que va, que todos los sitios están ya ocupados. No, es que los... Ah, bueno, sí, son las sitios ya no. Por culpa de un gilipollas. Es que a las 5 más o menos después de las fiestas se van a mezclar por ahí. ¿De qué hay ahí? A ver, yo no veo nada. No veo nada. Huele súper mal. Ya pasamos y había alguien en la ambulancia. Ahora podría decir una cosa solo, pero no lo voy a decir. Aquí se tiene un carácter... Que tiene de bello afuera. Bueno, ahora sí podemos ir. ¿Has visto a la chica de atrás que estaba sentada? No. En este coche que estaba... Yo vi a alguien delante. Así, con sonrisa y con móvil. ¿Tú lo crees? La persona asedentada en el coche estaba con móvil. Yo no me di cuenta. Pablo se vio. Y con sonrisa, sí. Estaban dando fotos por Facebook, será, baby, o Instagram. O grabando un video por YouTube. Y la vieja. ¿Verdad? Sí, sí, la delante. La que estaba conduciendo. ¿Y había alguien atrás con teléfono? Sí, la hija. Qué malo. Y el viejo en ambulancia. Qué vida. Bueno, ya estamos entrando camping. Hoy sí quiero ir a ver ese de... ¿Cómo se dice? ¿Apuestas? De pescado. Es creo que a las 6. A ver si puedo. Pero tengo que buscar un cargador para mi teléfono. Que me estoy quedando sin batería. Y tengo... ¿Cómo se llama? Que tengo... ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Ahí. Que tengo el banco de cargar batería, cargar teléfono, pero no tengo cable. No tengo cable porque lo saqué de mi bolsa y lo dejé. ¡Qué caramba! ¡Qué saca! ¡Hace frío! Y tengo solamente este. Tengo frío. Tengo frío. Tengo que el café no está cerrado con fuimos. No, no. 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 no sé por qué no he cargado este teléfono. Compré un cable, pero ¿dónde lo voy a enfocar? Es que tengo solamente la batería, el banco de batería, pero bueno, algo solucionó dentro de un rato. La batería es muy especial, es una de las comidas rojas de la Puerta de Mallorca, donde la subarca es realizada directamente al público y donde hoy podemos y no tenemos con cliente aquí en una bandeja de pesca, directamente en una embarcación de pesca profesional, y donde lógicamente no existen los que se venían y los que vienen, tenemos la aplicación de aplicar las normas más importantes para poder participar en el especial clase de subasta. tenéis que saber que hablar de subasta siempre es hablar de precio el precio de todas las bandejas que vayan apareciendo sobre la mesa y hay que saber que la subasta es el precio de las bandejitas siempre se va a realizar a la baja precio contigo o la de suyo, precio base a la baja, si me corresponde tú no me llevo todas las que vayan en subasta importante, antes de empezar, mirad igual que vosotros sois protagonistas de esta subasta, que como estáis un poquito en España, sino que esta es la única de vos, seguro que es la única, mirad hay otro protagonista importante que son los hijos que se van a armar, claro y eso lo importante es el protagonista con 40, 30, 20, marcas 3 y le podemos mover, 2, 90, 80, 70, 60 hablamos de 50, luego 40, 30, 20 hablamos de 2 decirle la verdad, ¿a alguien aquí ya uno? hay que decir, no la familia cuya ligandina de pirano, por ejemplo, no lo conocéis, el pirano no, el pirano, la manta la manta de interránea también lo conocéis que está temblorosa, vale esto se llama rayada que es la rayada de gravos utilizada por los rayos antiguos para hacer guisao o arroz matará el protagonismo de la subasta y vamos a ir despacito porque hay muy poco de estado ¿vale? la raya para los arroces para el guisao nos puede costar 6, 40, 30, 20, 10 la marca es 6 y la raya es grande y simpática 5, 9, 80 70, 60 serán 50 y 40, 30 20, marcas 5 poquito con la raya el 4 que va al 90 son 60 70, 60 son 4 euros con 5 cuenta ¿sabéis que podéis hablar? ¿no es fácil? ¿no? hoy no te la pedo a ver que podéis hablar bien del paquito ¿vale? del paquito después de este vamos a ir a por la pieza más cara que ha tocado la mesa hoy que está casi al final ¿vale? por si acá traguéis porque si no la hay por otro probablemente tendrá que llevarse a los marineros a algunos otros sitios es muy cara muy buena muy simpática pero vamos a ir después de esta que tiene los marineros civiles mira vamos a ver este pedido que ocurre lo que tenéis aquí son espagallones que viene con perro estos son vidriadas familia dienta de la dorada mediterránea ¿qué más usamos aquí? nada más jaboneros todos esto para decirse la madre de todas las andinas ¿vale? pues no es la madre de todas las andinas se llama malacha estos son pajeles bueno un pequeño bucurrín hacer los créditos hacerlo a la plaza como queráis los más grandes porque el notario llevo para estar todos de aquí cualquiera de las dos nos puede cortar por kilo ahí la veis cinco, treinta veinte, diez, más tres, cinco cuatro, nuevita, ochenta setenta, ochenta son cincuenta ahora voy más rápido vale ya sois habituales ya lo he conocido cuatro, cuarenta, treinta veinte, diez, más tres, cuatro y el tres, cuatro, nuevita bajamos para los ochenta setenta y el tres, cuatro, nuevita 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 Gracias por ver el video. 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 Once you get black you never turn back. What? What's up? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.